Cuba Información Estas imágenes archivan el recuerdo doloroso de un golpe que ha conmocionado hasta hoy las entrañas de la historia de los movimientos sociales en América Latina La defensa de la moneda iba más allá del símbolo era la consecuencia de la palabra empeñada era cumplir con el mandato que su pueblo le diera Para quienes lo conocíamos no fue ninguna sorpresa que él haya cumplido con su palabra empeñada Pretendieron apagar una voz, una imagen, un ejemplo pero el intento fue en vano Fue en primer lugar un revolucionario fue por lo tanto un antiimperialista fue un americanista fue un hombre que extendió la solidaridad a otros pueblos Allende es uno de los mejores hijos de nuestra América Lo que yo experimenté de lo que fui testigo es que el comportamiento político heroico de Allende fue determinante desde la primera hora para que el pueblo chileno se pusiera de pie Allende era la suma de muchos sueños era el pensamiento hecho acción para los chilenos y para un proceso gestado desde los comienzos mismos del independentismo en la región Y yo diría que fue un luchador social consecuente toda su vida Fue sin duda el gobierno más democrático que ha tenido la historia de nuestro país el gobierno más realizador y más humano que aunque haya sido una experiencia fallida es un paso que tenía es un aporte que se dio en la historia de América Latina una lección una lección que le costó la vida Es un ejemplo que ojalá lo podamos repetir algún día Cuando América sienta el llamado a la historia entonces aguaremos el lenguaje común y entonces estará presente en la plenitud de sus derechos el pueblo revolucionario que con el machete en la mano de grosor la maleza imperialista para levantar la caña fresca y luce de la cristal latinoamericana ¡Viva! ¡Viva Cuba Revolucionaria! ¡Viva Cuba! ¡Viva los pueblos latinoamericanos! ¡Viva! ¡Viva los jefes y el pueblo revolucionario! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Gracias compañero y amigo comandante de la esperanza latinoamericana ¡Viva Cuba! Ania Ortega Sistema Informativo de la Televisión Cubana Tengo una forma más de adornarte la vida